Bueno, nos informan que nuestra compañera Carla Angola, que estaba nominada para los premios de Estrellas Digitales, que está dedicado a aquellos que tienen la denominación de Influencer en las redes sociales, se ha hecho acreedora de uno de estos galardones. Así que felicitamos a Carla Angola y bueno, mañana estará aquí, lo pondrá su premio y lo compartiremos con ella. Así que desde aquí, aplauso para mi partner. ¿No tenemos aplauso grabado en este programa? Deberíamos tener aplauso grabado en este programa. Bueno, ahora vamos a conversar, mis queridos amigos, con nuestro próximo invitado. Pero antes yo quería compartir con ustedes lo que les decía al principio del programa, que ha sido un día de sentimientos encontrados, porque tenemos ese mal sabor, tenemos ese pesar por 65 muertos, 66 muertos, que se han producido durante estas protestas. Por la muerte de un joven venezolano que ustedes acaban de ver diciendo, no me quiero ir a mi país. Y por otra parte, un grupo de jóvenes venezolanos dejando sangre, sudor y lágrimas en una cancha para llevarle a su país un título y pasan a la final de la Vinotinto Sub-20. Vamos a escuchar las palabras del director de la Vinotinto, Rafael Dudamel. Y nos debemos a todo nuestro país, a nuestra gente. Por favor, paren ya las armas. Hoy, la alegría, la alegría, nos las ha dado un chico de 17 años. Y ayer murió uno de 17 años. Presidente, paren ya las armas. Que esos chicos que salen a la calle, lo único que quieren es una Venezuela mejor. Las que ría y las que sonría y las que disfrute de la vida. El territorio venezolano, como quieren su muchacho Vinotinto. Desde ya, Rafael, estamos contigo. Porque sabemos que se le ha dado incluso manejo político en algunos momentos a la Federación. Y probablemente cuando regresen, alguna factura te van a querer pasar por haber expresado tu opinión. Por haber dicho que nos dio la gloria un chico de 17 años y nos da dolor otro chico de 17 años. Estamos contigo, Rafael, y estamos con los muchachos de la Vinotinto Sub-20. AFP, la conocidísima agencia de noticias, hizo un trabajo sobre este particular. Sobre ese paralelismo entre los que luchan en la calle y los que luchan en la cancha. La selección Sub-20 venezolana de fútbol clasificó el jueves a la final del Mundial, que se disputa en Corea del Sur. La mini Vinotinto derrotó 4-3 a Uruguay en los penales, dando una muy necesitada alegría al país en medio de una fuerte crisis política y económica. Es un equipo con unos buenos muchachos que le están dando la cara por la Sub-20 y por la Vinotinto. También la Sub-18 le está echando bola. Pero a pesar de todo eso es una alegría para nosotros los manifestantes que estamos hoy en día en la calle y que siempre nos mantenemos aquí. Estamos en represión, pero ellos están en otros países, dejando a Venezuela en alto y jugando fútbol como se tiene que jugar. Venezuela se ha convertido en la sorpresa de la Copa del Mundo y sus triunfos contrastan con las semanas de violentas protestas que ya dejan 66 muertos. Bueno, en lo particular yo me enteré por mis amigos porque no pude ver el juego en vista de que estuve más pendiente de las manifestaciones. Pero no debemos quitarle la atención a los partidos deportivos porque, como ya te dije, representan la unión sin caer en partidismo. El domingo la Sub-20 de Venezuela enfrentará a Inglaterra en su primera final de un Mundial en cualquier categoría. Gloria, gloria al bravo pueblo de Venezuela. Amigos, en el bravo pueblo de Venezuela hay enfermedades que fueron erradicadas en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado. Y hoy, con este gobierno de retraso, con este gobierno de delincuentes que han utilizado el presupuesto nacional para eternizarse en el poder, para comprar conciencias en el mundo entero, para robárselo, han regresado a enfermedades como esa. Tal es el caso de una enfermedad como el paludismo. Tenemos a Joel Freites con nosotros. Joel nos va a hablar de esta situación que se está viviendo con esta enfermedad que, repito, ya había sido erradicada en Venezuela, pero que ahora está arrojando cifras fatales. Joel, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Carlos. Caramba, agradecido de verdad por tu preocupación desde allá, ¿vale? Estamos haciendo, Joel, esta ventana. Estamos abriendo esta ventana para la Venezuela que lucha, para la Venezuela que trabaja, para la Venezuela que denuncia, porque el blackout informativo del país a veces no permite que ustedes mismos, los que están dentro, se enteren de lo que sucede en otro estado o hasta en la misma ciudad. Y por eso no tienes nada que agradecer. Esta es la ventana de los venezolanos. Quisiera que compartieras con la audiencia, Joel, este tema de que comienzan a registrarse cifras fatales por enfermedades como esta. Sí, Carlos. Efectivamente, como tú lo estás diciendo, esta es una enfermedad erradicada. Había sido erradicada completamente, pero precisamente ha surgido ahora un repunto, un repunte donde la situación es alarmante, preocupante. La muerte es ocasionada por paludismo. Estamos hablando de la parroquia Pozo Verde, el municipio Caroní del estado de Bolívar, una parroquia campesina, una parroquia rural, que ha sido bandera de la demagogia, del populismo, que siempre ha estado como bandera de los campesinos, el sector rural, que tiene que ser protegido. Resulta ser que contradictoriamente es una de las zonas más abandonadas, al completo abandono. En este momento, Carlos, recientemente han muerto, recientemente cuatro personas, un niño de cuatro años, una señora en el sector Carrizal, un sector que llaman Carrizal de esta parroquia Pozo Verde. El niño de cuatro años murió en el sector Los Cerritos, en Sierra Caroní murieron dos personas, dos señores. Y te estoy hablando, Carlos, que eso son cifras negras, cifras ocultas. Tú no tienes ni idea de la tragedia humana, de que todos los días en el módulo de Pozo Verde, un módulo asistencial, que están en las peores condiciones, por cierto, de abandono, están alrededor diariamente entre 400 y 500 personas buscando el medicamento, el paliativo, para poder curarse del paludismo. Y no hay medicamento, Carlos, no hay medicamento ni siquiera para paliar, como pañito de agua tibia, ni siquiera eso existe. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas, mujeres embarazadas con paludismo, niños como ese que murió, señores con problemas de hipertensión, con diabetes, que de una u otra forma se les complica la situación con el paludismo, aparte de la situación alimenticia que todos la conocemos. Bueno, todo esto se complica y ha llevado a esos desenlaces fatales de muertes lamentables. Y por lo menos los entes de salud del estado de Bolívar han hecho caso, han subestimado las denuncias, los reclamos de ese pueblo, de ese sector campesino, de ese sector rural, que de paso, Carlos, el 22 de junio se cumple un año desde que la dirección de salud del estado ordenó que se hicieran unas mesas de trabajo, como que se trasladaran allá al sector campesino, al sector rural, para de una u otra manera solucionar, erradicar el problema del paludismo. Y resulta ser que está transcurriendo un año y ahora el paludismo, la situación se ha agravado. Hay un repunte preocupante y, como te digo, una tragedia humana, Carlos. Estamos conversando, amigos, con Joel Freites. Entonces, quisiera que compartieras con la audiencia, ¿no existe, por lo menos en tu localidad, una suerte de trabajo de prevención? Porque, como habíamos dicho al principio y como tú también lo asegurabas, estas eran enfermedades que no solamente habían sido erradicadas, sino que se le había hecho una suerte de cerco epidemiológico para que no regresaran. ¿No hay ningún tipo de campaña de prevención por parte del Ministerio de Salud en Venezuela? No, Carlos. Por lo menos aquí en el Estado de Bolívar, ni siquiera vehículos. Vehículos, por lo menos que se trasladen a ese sector campesino, a ese sector rural, por lo menos a fumigar con seriedad, con profundidad. No, Carlos. Ahí lo que simplemente la persona que es afectada por el paludismo, aquí está una pastillita, o pastillita que de paso, ese no es el tratamiento total y de pronto hay gente que, por cierto, dice, no, que me ha dado ocho veces paludismo, diez veces paludismo, hasta seis veces paludismo. Pero es el mismo paludismo, Carlos, que no se ha erradicado. Ok. Ese parásito, simplemente como que es mareado, se marea el parásito, pero simplemente no se erradica, no se termina el parásito. Bien, te agradezco mucho, Joel, que te hayas tomado este tiempo para compartir con la audiencia una situación tan preocupante, y no solamente en el Estado de Bolívar, amigos. Y en el Estado de Bolívar se ve con mayor acento, puesto que en lo que es la parte de la minería, tanto la legal como la ilegal, se producen este tipo de enfermedades y la atención pública por parte del régimen no existe. Rápidamente quiero compartir con ustedes, antes de irme a la pausa, una información que se genera de nuestros amigos del portal de Internet La Patilla. Ya el chavismo tiene una pieza que pudiera ser la fiscal que sustituiría a Luisa Ortega Díaz. Es una exfiscal sancionada por este país, por los Estados Unidos, y que es la consultora jurídica del SEBIN. Esa es la posible pieza del chavismo para venir entonces con una jugada de destituir a Luisa Ortega y colocar a esta enchufada, que es de nombre Catherine Nigel Harrington Padrón. El nombre, como ustedes ven, muy gringo, pero está sancionada por este país. En la actualidad desempeña la consultoría jurídica del SEBIN y es vista dentro del seno oficial del gobierno, del seno radical, como una posible aspirante para asumir el cargo del órgano que dirige la investigación penal. Una fuente informó a La Patilla que ante la posibilidad que desde el Tribunal Supremo de Justicia se intente despojar de su investidura a la actual cabeza del Ministerio Público, Harington podría ser una de sus sucesoras. No olviden este nombre, Catherine Nayarut Harrington Padrón. Sería la nueva fiscal colocada allí por Maduro. Se convertiría entonces en cómplice de los 66 asesinatos que se han producido en Venezuela durante estos días. Vamos a la pausa. Al regreso, un gran venezolano nos acompaña. La flauta de Venezuela, Huáscar Barradas nos dirá qué está haciendo aquí en Estados Unidos y por qué vino y a quién le está tocando. Ya venimos.